Y bien, ahora tenemos una nota muy bonita que hemos realizado en este restaurante nuevo que se llama Étnica. La verdad que está dando la hora con unos platos riquísimos. Estamos con mi amigo Daniel, quien es el chef principal y nos ha preparado unos platos riquísimos, como ya te había explicado, Maravale. Y me han contado que es el bun y bueno, esta semana hemos tenido un plato que se llama Chef a Lomo, ¿no? Chef a Lomo, sí. Así es. Es buenazo, ¿eh? Es delicioso, de verdad. Nuestro amigo Daniel nos dijo, nos enseñó más que todo a cómo prepararlo con insumos caseros, que uno puede tenerlo en casa. Lo puede hacer sin ningún problema, así no sepa cocinar. Y acompañadito con qué? Con una causita hizo, ¿no? Claro, con una causita con su pulpo de olivo. Y al final, ¿cómo terminaste la nota, Jorge? Y bueno, lo terminamos con un vinito, como para sentir bien las carnes, ¿no? Siempre es bueno un vino, es saludable, pero tampoco en exceso, pues no, no hay que serlo. Pero con vino, pico y los pico en junio, es lo más. Vamos a abrir la tapita, ¿vale? Para que la gente no piense que no tenemos nada acá. Sí tenemos, que es para regalar, así que ya saben. Es riquísimo. Riquísimo, es riquísimo, es verdad. ¿Listo? Poncha Messi, la semana pasada, ¿se acuerdan? En el momento del pico casi. Y celebraste a Juan Carlos. Claro que celebré. Bueno, vamos a decirle a nuestros televidentes, ¿por qué celebró tanto esta semana Juan Carlos? Y la verdad que, bueno, llegó a su vida, según un hijito. Así que, muchas felicitaciones, obviamente, de todo el equipo de producción de Habla TV. Y sí, más que segura, que todas las televidentes también te envían un beso inmenso, ahí donde más te gusta, favoritos, por esta nueva obra de tu vida. Ah, gracias. Vamos a ver la nota. Ok, vamos. Ok, vamos. Señores, no creerán que soy Karate Ki, ni mucho menos retroceder nunca, rendirse jamás. No, no, no. Estamos en uno de los mejores lugares aquí en Tangna, en Étnica Restaurant, y nos encontramos con Daniel Negarejo, ¿verdad? Bienvenido a las cámaras de Habla TV, Daniel. Mi nombre es Juan Carlos, es un placer tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Acá estamos en el restaurante, obviamente, y acá presentándoles los platos más pedidos que son acá del restaurante. Hoy día vamos a preparar unos platos exquisitos aquí en el restaurante. Hoy día, para empezar, vamos a empezar con una causa al olivar, ¿ya? Una mezcla de entradas peruanas, pero ya hecha ya en un solo plato. La causa y el pulpa de oliva, ¿ya? ¿Y el segundo plato cuál va a ser? El segundo plato es el lomo el chef, que va de base de fettuccines al pesto. Ah, ¿conseñaron un chef? ¿Cómo es eso? No, 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 a mí no. El plato se llama lomo el chef, ya, que está hecho de lomo fino, ya, pero de base lleva fettuccines al pesto, ya, con su queso parmesano, su albahaca, su espinaca, su lomo grillado y su salsa de champiñones. ¿Cómo es que se prepara este rico plato? A ver, esta causa de olivar está hecha de la base de masa de causa. Empezamos a montar. Tengo el pulpo acá laminado, ¿ya? Este pulpo es un pulpo bebé. Acá tiene ya un poquito de sal, un poquito de pimienta. Le echamos un poquito de orégano. Aumentamos un poquito, un chorrito de aceite de oliva. Lo que hacemos ahora, como esto ya está casi listo, solamente es montarlo acá encima de la causa. Decoramos con un poquito de pimienta. No, este mejor lo uso yo. No, 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 capaz te equivocas. Este es perejil, perejil picado, perejil crespo picado, ¿ya? Esta es la crema de oliva. Lo que simplemente hacemos es bañar un poquito encima del pulpo. Un poquito de perejil acá, ¿ya? Que se ve así bien bonito. Y ahora simplemente para acabar, tengo estas colitas de pulpo, las puntitas de los tentáculos. Que son simplemente para decorar. Decorar, ahí nada más. Ahora vamos a ir con el siguiente plato, ¿seguro? El lomo del chef. Lomo del chef, vamos a hacer el plato. Ya hace un momento hemos estado abriendo el apetito con un pico quebranta, de pico junio, que es lo máximo. Ahora vamos a pasar al siguiente plato preparado por Daniel. Daniel. En este caso vamos a hacer ya el lomo del chef, que ya venía explicando en su momento. Para empezar solamente hay que salpimentar el lomo, que lo tengo acá ya listo, ya fileteado, un medallón. Un poco de sal, un poco de pimienta y la llevamos al grill a sellar. La salsa de pesto es la mezcla de albahaca y espinaca. Un poquito de chorrito de leche, un poquito de maní, un poquito de parmesano que ya está todo procesado. ¿Cuánto más o menos tenemos que esperar ahí? Casi todo listo ya, ya casi está todo preparado, elaborado. Ya solamente esperamos hasta que esto de acá se caliente bien para poder mezclarlo con los petuchines. Que ya los tengo ya precocidos, listos para mezclar, nada más. A ver, ahora que tengo esto listo, solamente es volcarlo acá, una cierta cantidad para nuestro plato. Suave, a fuego, lento, despacio, nada más. Y si es que se llega a espesar un poquito, solamente agregarle un chorrito de leche, nada más. Lo dejamos fuego. Vemos cómo está nuestro lomo. Ya ves, ya está como para darle vuelta. Término medio, tres cuartos, el lomo ha pedido, ¿verdad? Término medio y tres cuartos, así con la carne bien jugosa, bien suave. Ya, sin dejar que se cocine mucho. Voy a empezar a hacer la salsa de champiñones. Me he dado cuenta que tú eres a base de mantequilla, ¿verdad? Sí, aunque no crean la mantequilla, es una materia grasa que tiene mucho sabor. Y agrego los champiñones. ¡Lo mío! Qué fabuloso, ¿eh? Una vez que mi salsa ya está, quiere tomar punto, ¿sí? Solamente para ligarla. Ligamos con un poquito de chuño. Un poquito nada más. Y lo llevamos al fuego otra vez. Dios mío, ¿han visto eso? Genial este Daniel. Yo de verdad que te felicito. Lo que tienen acá es un artista, de verdad. Y qué mejor con pisco junio. A disfrutar, ¿verdad? Pasa causita, vamos a disfrutar. Carlitos, muchas gracias, brother. Lo máximo de esta causa que ha preparado acá mi, el chef principal, Daniel. Y también el segundo plato que fue espectacular. Aquí está, chef al lomo, ¿verdad? Ah, lomo al chef. Para mí ha sido un gusto, un gusto estar en la cocina contigo y que nos hayas enseñado estos platos tan riquísimos. Muchísimas gracias, de verdad. Y muchas gracias a Habla Tagna que se ha dado un espacio ahora para visitarnos y para que se hagan conocido nuestros platos acá en Nica Restaurant. Huguito, vamos a bajar esta comidita y acompañarla con un rico vino. Así que tú mismo eres. Claro, bueno, para acompañar estos platos acá en Nica Restaurant, hacemos un brindis siempre con vino junio. A disfrutarlo. Quiero saludar a todos nuestros amigos de Vivas, que hace posible el peinado y el maquillaje. Muchas gracias, Anita, por mimarme. Todas las semanas, como siempre. Y también agradecer a la Rosa por la ilustrita. Dime, ¿qué tal? ¿Qué bonito o no? Es un vestido en corte A con aplicaciones y con unas manquitas repasidas muy a la moda desde la última colección que ha llegado en la boutique Donna Rosa, donde puede encontrar el segundo piso de las galerías Génova, ¿no? Y esa corredita también está chévere, ¿eh? Por supuesto, el de corredita también, accesorios, bufandas, de todo, zapatos, sandalias, de todo. Yo también quería agradecer el corte de cabello al dragón, muchísimas gracias, cinco lujitas nomás. Espectacular, Juan Carlos. ¿Qué sabe? Es una organización, nosotros no saben, cuando Juan Carlos va al Salón de Belleza, ¿no? Este, le preguntan, ¿qué te cortamos esta vez? ¿La cabeza? No, quería agradecer también a Ojeda que nos dan unos zapatos espectaculares aquí. Por supuesto, por supuesto. Las mejores marcas, Calimos. Ponchan, chicos, ponchan. Buenísimo, ¿no? Están hermosos los también de la última colección y recuerden que también están con 30% de descuento y hasta fecha indefinida, ¿no? No tenemos fecha. Y tallas de 20 para arriba. Así que, lo puedes encontrar acá. Si tienes el pecho chiquito, encuentras todo aquí en Ojeda. Y tienes los pies grandes como yo, que está en calcio 45, lo encuentras también acá. No hay ningún problema. ¿No hay para bebés? Por eso, Andrés y yo tenemos ese problema. Tenemos el pie izquierdo más grande que el otro, pero aquí encuentra de todo, mujer. De verdad que sí. Muchas gracias. Bueno, queremos, vamos a hacer un llamado para... Nuestra asistente Ana Sofía. ¿Qué pasa, Ana Sofía? Ana, Ana... Anita, ¿dónde vas? Hola. Anita, ven por acá. No, de verdad. Nosotros queremos decir que todos queremos un Perú unido y feliz. Por eso Cerveza Cristal nos invita a celebrar todo eso que nos une y nos hace un país único. Así que juntémonos peruanos, juntémonos a celebrar por nuestro fútbol. Celebremos también por nuestras comidas. Celebremos por nuestras culturas, por nuestras fiestas y por nuestras razas. Celebremos unidos y con una cristal bien heladitas por todo lo que nos hace únicos como país y como peruano. Así que, salud con cristal. La cerveza del Perú. Vamos a una balsa y regresamos. ¡Suscríbete al canal!